¿Qué fue de la actriz Cecilia Camacho? Ella comenzó a los 4 años en el mundo de la actuación, ya que es hija del escritor y compositor Pedro de Urdimalas. Sí, él fue uno de los creadores de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos también, y de muchas canciones como Amorcito Corazón. Cecilia Camacho es una actriz conocida por películas como El Bulto, La Frontera y Aborto Canta a la Vida. Ha realizado 47 películas, 3 telenovelas. Ha ganado La Diosa de Plata, El Ariel y El Heraldo. Debutó en el cine con los hermanos Almada. Pero sin duda su gran fama se dio al lado del gran Vicente Fernández. Y recordamos aquellas películas que fueron muy emblemáticas con El Charro de México. Como olvidar, aquella película es sinvergüenzo pero honrado. La verdad, una actriz muy carismática. Que además realizó telenovelas como en 1984, Principesa, una gran telenovela de los años 80's. Además de haberla visto como Estela López de Reyes en Simplemente María en 1989. Ella continúa en el mundo de la actuación. Ahí sigue, por supuesto, sigue actuando. La hemos visto en capítulos de como dice El Dicho, este programa de Televisa. Tiene hijos, pero no está casada. Y así es como luce en la actualidad esta actriz. Muchos recordamos del cine mexicano, Cecilia Camacho. ¿Tú la recuerdas?